Donde ver Real Steli vs Kai o vs Independiente Un partidazo que está planificado para este jueves 26 de octubre del 2023 Como parte de las semifinales de la Copa Central Americana de la CONCACAF A qué hora se puede estar viendo este partido y en qué canal de televisión o vía streaming Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Efectivamente el Real Steli vs Kai o vs Independiente Se estarán viendo este jueves en el Estadio Independencia Como parte del primer partido de la semifinal, el partido 1 de 2 En el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador A las 8 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana a las 10 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 de la noche Y para España a las 4 de la mañana Inicialmente es de aclarar que este partidazo promete, promete mucho Y los usuarios obviamente que estarán a la expectativa para ver cómo va a terminar este marcador Dicho esto, en qué canal de televisión o vía streaming se puede estar sintonizando este encuentro Pues es de aclarar que lo podrás estar viendo de manera exclusiva Real Steli vs Kai a través de ESPN y Star Plus De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que iba a ganar este encuentro? Recuerda comentarlo por aquí abajito y suscribirte para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti